El maestro Poncho Zuleta, más conocido a nivel musical como el Pulmón de Oro, se reunió con el presidente del Congreso, quien en nombre de los colombianos le hizo un fraternal agradecimiento. Me honra muchísimo su presencia, su visita y sobre todo agradecerle lo que usted ha hecho por la música colombiana. Mantener eso sobre sus hombros. El mandatario aprovechó la visita para hacer un anuncio público. Es un homenaje a toda la vida, a la entrega que ustedes hicieron, o que han hecho y que están haciendo por la música. Muchas gracias, presidente. Nosotros sentimos la obligación moral grande con la patria, con la cultura colombiana, de darle un buen nombre al país, de poner al mundo a sonreír con música vallenata, que la gente se ría y disfrute nuestro folclor. El maestro Poncho Zuleta y otros grandes artistas colombianos participaron del Festival Global Caribe, que se llevó a cabo en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.